...y tercera fila para, de esta manera, cuando el semáforo se apague, poner en marcha, reitero, seis vueltas, seis vueltas. Bueno, muy bien entonces. Ahí está, ahora sí, está todo listo, se va a poner en marcha, se va a largar Gómez Estrubio Oficial y Milanesio Cejard. La primera fila, el Oficial Deportivo que se va a correr, Rojo, que se va a prender, se va a pagar Largaro, Elías Gómez de Carrizales con una muy buena partida, tomó decidimiento en la punta. En los primeros metros de carrera recto puesta, allí van los protagonistas, vamos a ver, con Gómez quemando por ahora, solo por ahora, pero se viene todo el manón. Detrás de él entonces, me parece que la segunda ubicación es para Facundo Oficial y el San Cristóbal, aquí están, van a completar la primera vuelta de carrera. Ahí está, ahí hay algún dibujito raro, aquí está, primera vuelta de carrera con Elías Gómez que manda, con Emanuel Cejas, el de la varilla que toma decididamente la segunda ubicación, lo dejó a Fizani, tercero da Willy. Así es, cuando ahora va a Fizani por afuera, a ver si cambia, 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 sí, lo deja prácticamente parado, Cejas en la tercera ubicación, mientras que el puntero, Elías Gómez, se viene escapando de a poquito, está tomando ventaja. Se va a uno, lo vemos, a Fizani, tercero da Lega, Cejas, Gabriel Estrumbia, ahora está en la cuarta ubicación. Muy bien entonces, vamos a ver con Elías Gómez que de poquito va tomando diferencia en la punta de la carrera, Fizani, segundo, tercero Cejas, cuarta Estrumbia, quinto es Mauricio Farni. Los cinco delante que le han hecho una pequeña diferencia, al sexto que marcha, 15, Ezequiel Hamel, y séptimo, Jonathan Milad, y octavo, Pereira, número pae, décimo, Carlos Barreiro, ya vienen para completar. Tres vueltas de carrera, sigue mandándole Carrizales, manda Elías Gómez. Así es, siempre Elías Gómez en la punta, ahora Fizani quiere descontar un poquito. Se alejaron los dos punteros del tercero, que es el Maceja, Gabriel Estrumbia, en la cuarta ubicación, se están armando las parejitas, tercero y cuarto, primero y segundo. Pero siempre, siempre, manda Elías Gómez el piloto de Carrizales, cuando vamos a entrar a las dos, última vuelta. Cuatro vueltas de carrera, vamos a ver, se vino Facundo Fizani, 320 milésimas, hace ancho, el ingreso a la recta, opuesta, por eso que vuelva, estirar la diferencia, Elías Gómez en la punta de la carrera. Vamos a ver la lucha cerrada también, por la tercera ubicación, ingresa en la recta principal, hay dividas, y el resto le muestra en un cartel que dice, Última vuelta de carrera, para Elías Gómez que va a intentar llevarse la victoria, se viene, y de factiblemente la máquina no veintiuno, de Facundo Fizani es a Cristóbal, que echa el resto, que intenta manasquear la punta, pero no le va a alcanzar, comienza a desplegarse la bandera, la agenzada, gana Elías, gana Gómez, ganó, ganó Elías Gómez, la primera serie 110 aficionado, se terminó entonces, esta primera serie del 110 aficionado, ganó Elías Gómez, el piloto de Carrizal, en una excelente carrera, una carrera plurijita, para Elías Gómez. ¡Gracias!